Bienvenidos todos al Club de Bolsa Valérez Estoy aquí sin voz hoy de la noche del juego de Super Bowl Me dejó sin voz, teníamos la apuesta grande ahí en el juego Así que hay que me recupere mi voz Ok, vamos a empezar a Club de Bolsa Vamos a ir a la lista de acciones que estamos vigilando ahí Ok, primero empecemos con los que tenemos abiertos STX, miremos DPZ primero Domino's Pizza, corriendo bien bonito Este es uno que teníamos, que siempre sube en esta época 10-0 de enero a marzo Quiere decir que en los últimos 10 años siempre ha subido Domino's Pizza en los últimos 10 años Y lo hemos visto, ya va en 177 Todavía creo que tiene, después que nos hizo Si voy aquí a chart DPZ Después que nos hizo este fuerte reversal pattern Miren ahí, este patrón Reverso, bajista y de alcista Ahí está continuando a la alta Se hizo Doji Ball Así que creo que todavía tiene más espacio para correr STX Está caminando bonito Había llegado hasta como 46 el viernes Regreso un poquito Estaba caminando bien bonito Voy a agarrar aquí la lista de stocks que tenemos Perfecto Nuestro straddle DRSN Ya está empezando a caminar Este es el que pusimos como straddle Recuerden que straddle es como el call y el put Y ese me gustó Porque estaba rompiendo Este 200 promedio móvil Así que yo creo que puede caminar al alza Pero lo jugamos Call y put Así que cualquiera de los lados que rompe Vamos a ganar ahí El FYE Este fue el que teníamos Que cerramos Caminó bien bonito Estaba en straddle Y el put ganó Este fue el que cerramos el viernes Bien bonito el put Fue el que ganó Habíamos jugado también como straddle GTN GTN empezando a caminar poco a poco a la alza GoPro si lo tumbó los earnings Ok miren como fue la alza Lo tumbó los earnings Pero ha hecho dos doji Si que esto todavía yo creo que puede recuperarse Casi como lo que hizo DPZ Yo creo que todavía tenemos espacio a la alza Con GoPro ASM va caminando bien bonito Esta fue la que compramos las acciones Esta va cerquita de 1.55 Y ya va 1.95 Que es fuerte movida Vamos a ver que hace aquí en el 200 Si rompe el 200 Tiene bastante espacio para caminar a la alza Ok Beth, Beth and Beyond Ya está caminando Este es uno que también tenemos El straddle Que se vence este viernes Vamos a ver si camina Beth, Beth and Beyond En un lado o el otro Ruby Ok Tuvo una bajada Pero ahora hizo doji bull Yo todavía creo que Ruby Empieza y camina Bonito al cista La de Marijuana Hemp Está ahí Igual CBIS Yo creo que este va a ser el mes Que se empiezan a disparar Este mes de febrero y marzo Lo que teníamos publicado desde el principio Así que vamos a ver si Ya CBIS Está queriendo caminar MJNA Ok También ahí Movimiento Lateral Creo que está listo también Para despegar A la alza Igual que Pot Ahí miren como Pot Hizo fuerte martillo Cabal sobre 200 Y el 50 Promedio Móvil Ok SPXS Me estaban preguntando ahí SPXS Para entrar como Options Estamos esperando A que dé esa señal Viene como Está en squeeze 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 Cuando Esto va a ser una de las mejores jugadas del año Cuando nos dé La señal Mentecara está en un squeeze Yo creo que Después viene el movimiento Fuerte al cista Varios que me gustan Que estamos Miremos esta SYNT Esta es una que tengo en el radar Solo estoy esperando Ya está rompiendo el squeeze Solo estoy esperando La señal de De compra Si miramos ahí VZRX También es otra Que estoy esperando Troix Es una que ha caminado Bastante Pero está dejando Deja un bonito martillo Aquí SPWR Sigue en el En el radar Que yo creo que Cuando rompa Este movimiento lateral También va a ser Otra Igual Las que más me gusta Ahí es Esta SYNT SYNT Si vimos RAS Esta La tenemos Como un put Yo creo que pronto Va a romper fuerte A la baja SSW Esta rompió A la baja No nos dio tiempo Agarrarla Que igual ha sido Un buen punto de entrada Y siguió bajando NUGET Mega subida En NUGT Hoy Ahí podemos retirar Vamos a ver como abre Mañana Para retirar ganancias En NUGT Bien bonita Ganancias Que se disparó Bien bonito A la alza NUGT Esta es otra Que estamos esperando ADPT Miren como sigue En este Movimiento lateral DPLO Esta es otra Que estaba En nuestro radar Esta esta bien Cerquita Miren como ya Esta queriendo romper Del squeeze Y si lo vemos En En el chart Ok Miren como ya Rompió Del 50 Me gusta bastante Esta Yo creo que si mañana Nos da el green candle Esta mañana A lo mejor Estamos Comprando Que esta es una Que llevamos Varias semanas Esperando Vienes dio Vela verde Pero no dio Con volumen Me gustaría ver Vela verde Con volume Y vamos a Comprar ahí DPLO Ok Así que Nuevos trades No tenemos Ningún nuevo trade Oh NAK Que es Northern Dynasty Sigue caminando Esta es La mina Sigue Yendo a la alza Igual que la que ASM También Sigue al system Así que voy a ver Aquí algunas Que quieran que Que revise TWLO Vamos a ver TWLO Esto está bien Cerquita Miren ahí Squeeze Verde Si TWLO Y rompiendo El 50 Eso está bien cerrito Eso también A lo mejor mañana Nos da Señal de Entrada Me gustaría ver Solo un poquito De volume Y estaría Perfecta Para listear Que es casi Casi Como la otra JDST Otra que ha estado Lateral Lateral Esto también Tendríamos que esperar Que Que rompa Time Super Vamos a ver ahí Rise Rise Energy Estado Lateral Me gustaría ver Casi Para ir a la baja Necesitaría Confirmación Aquí abajo Vamos a ver BTG Esta buena Estaba bonita Aquí Cuando rompió Ya caminado Bastante Me miren aquí Cuando Squeeze Compra Y verde En 2.70 Ya va En 3.36 FGL Rompió Ya Miren eso Lateral Lateral Y BOOM Rompió De ese Squeeze Fuertísimo A la Alza GPO Ok Este Esta listado Miren este Si esta confirmando Porque miren como Esta rompiendo Dos veces De el Squeeze Aquí tuvo Squeeze Y aquí tuvo Verde Volumen Con compra Y miren como Se ha ido De 1.60 A 2 dólares Y ahora esta Otra vez con volumen No entiendo Que tiene espacio Para caminar Esta bien bonita Para comprar APOL APOL La adquirieron Así que tienen que ajustar Lo que hicieron Que una empresa privada Compro todas las acciones De APOL A 10 dólares Así que vamos a ver Cómo se ajustan Los Los Options De APOL Estamos esperando A ver Cómo se ajustan Los precios De los Options Ok Vamos a ver Vamos a ver Rice Y ¿Cuál es la otra? C-O-G 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 Puso un penny stock Verde que esta Lateral Pero igual con los penny stocks Puedes comprarlos Cuando dé confirmación Vamos a ver Trades de Forex Euro Esta cayendo Bonita Este es el Trade que llevamos De la semana pasada Abierto Miren el Fuerte Shooting Star Algo que estoy viendo En el euro Si van al diario Ok Y miren En el daily En el euro Cómo fue Lateral Ok Y ha tenido Uno Dos Tres Cuatro Cinco Solo este Que fue El fake Que nos gustó Cuando se mantiene Dentro del rango Y solo rompe Como para engañar A todos A la alza Esta dando Fuertes señales Que nosotros Le entramos Short Por estas dos señales Entramos bajista Pero si no Le ha entrado La entrada Ideal Basada en la estrategia Que enseñamos De El fake Que es cuando rompe El bajo De esta Vela Que ahí Podríamos poner Si no han entrado En el euro Por ejemplo En 106.77 Ponemos aquí Un pendiente Un south top Aquí En 106.77 El stop Tiene que estar En el otro lado Por lo menos Arriba de la última De los loiales Arriba de este Alto Que ahí serían Como 150 Pips Pero tiene Bastante para caer Ahí el riesgo Contra Ganancia Lo pondríamos Arriba de este alto 108.44 Ok Y entraríamos En este Me gusta bastante Este es uno De nuestros favoritos Señales Cuando hace ese fake out Yo creo que vamos A ver una corregida Bien fuerte En el euro Y seguir cayendo Porque también Si vemos El euro Está en Un fuerte Retroceso Miren como Regresó Al 50% De Fibonacci Que es un Número clave Así que tenemos El patrón Inside Day El retroceso Al 50% Muy bonito Trade En esa zona Dollar Cat Es uno que estoy También Vigilando Porque Hemos tenido Casi Casi Inside De Israel Porque si miren ahí Solo fue el engaño Ese también Que también Podríamos Si rompe el bajo De Dollar Cat Porque miren como Subió Hizo el engaño A la alza Y obviamente Y se mantuvo Otra vez Dentro Porque tenía Uno, dos, tres días Dentro del rango Eso es lo que Llamamos el Inside Candle Uno, dos, tres días Dentro Si meteríamos el engaño Para listo Para bajarse Que si rompe este bajo Ahí tendríamos Una muy bonita señal Especialmente si vamos Al Weekly Ok Miren como vemos En el Weekly Candle Bajista Porque tuvimos Un Reverso Pattern Así que Están Los promedios Móviles Cruzando Así que Pasado en el En el semanal Estaría Bajista Dollar Cat Así que Si vamos a Daily Ok Y ponemos Aquí Aquí podemos Dejar una orden Puesta Uno, veintinueve Cincuenta y tres Así que Vamos aquí Móvil Pendiente Southstamp Uno Me pondría Uno, veintinueve Cincuenta y tres Esto lo voy a postear En el chat También Y el stop Aquí Uno Treinta y uno Cuarenta y seis Otra que estoy Vigilando Euro Aussie Si vamos En el Weekly Pattern Viene como Aquí abajo Es fuerte Soporte Porque aquí había Dado vuelta Aquí había Dado vuelta 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 Que aquí podría ser Una señal Pero tendríamos que ver Algún patrón De vela Ahora tenemos Dos Indecision candles Miren dos de indecisión Que si rompe el alto de indecisión Después de una bajada Ese es un buen punto de entrada Así que vamos a poner nuestro order Aquí en uno cuarenta Noventa y uno Vamos a ver un buy stop Uno Cuarenta Noventa y tres Sería el punto de entrada Ok Uno cuarenta Noventa y tres Y el stop Loss Abajo Uno treinta Y nueve Ochenta y tres Uno Treinta y nueve Ochenta y tres Ok Y voy a colocar Viste ahí Si rompe Esto es lo que nos gusta Cuando está en support Y te hace Esta es la estrategia Que enseñamos De los indecision Dos velas De indecisión Indecisión Cuando rompe el alto Ahí es la entrada Más Que estamos viendo En el weekly Que está en ese support Pero ahí queremos confirmar Que nos quiere ir A la A la alza Así que tenemos Euro dólar Dollar cad Sell stop Los dos de esos son The sell stops Y tenemos el buy stop En el euro Australiano Ok Voy a abrir aquí Si vieron Suizo yen Bien bonita ganancia Aquí podemos retirar Voy a mandar a Retirar profit Llevan más de 124 pips Y todavía están dentro Del Swiss yen Y que eso nos gustó Desde la semana pasada Con este Reverso pattern Este Shooting star Ahí nos entramos Boom Uno Dos Tres Días Cuatro Días A la baja 100 pips Si están operando Con standard Son mil dólares Hola Vicente Favor analizar NAK Si NAK Esto es de la mina De Alaska Que Que Trump todavía no ha Eliminado esa regulación Pero en cuanto Trump Elimine Esta regulación Va a haber Una movida Inmensa Ok Voy a poner Todos los parameters Ahí de los trades En el chat Ok De la política De Trump Es NAK Ok Y hay cuatro Otras minas Las otras cuatro minas Que me gusta Con Trump Aquí las tengo escritas Los symbols Los caras Ok, and my phone. Ah, BKIT, esta fue una de pennies tambien, esta es de la insomnia, que estan sacando la medicina de insomnia, vamos a poner aqui BKIT, ok, ah, ha bajado un poquito, pero esta es la que yo espero que a cualquier momento se va a disparar avian, cuando entramos inicialmente aqui en 1.28 subio como a 1.60, que fue como 40% en dias, y de ahi retrocesio, pero yo creo que va a tener otra movida, por aqui estoy buscando, aqui esta, AAXDDF, esta es una de las minas que me gusta, que va a subir con Trump, ATCMF, que las voy a repostear ahi para que tengan, este, SVCMF, esta la que mas me gusta, si van a escoger de las, ah men, la NACA es la numero 1, pero la segunda es esta, tambien me gusta bastante, Silvercrest Mines, y SLVRF, ah, esa seria la, la cuarta, Añar radar a SA Vamos a ver, SA Podríamos tener SA Añar radar Oh ya, SA Excelente Ariel ahí Si SA, si nos da la señal Tenemos como tres que van a estar listas Cualquier de estos Vamos mañana al otro lugar que hemos visto DPLO SY and T Están a punto de Y esta, están a punto de dar Señal en radar Aquí está lo que uno crea Su lista de radar para las que ya están Casi cerquita, porque están rompiendo Squeeze Y esta está bien bonita, porque miren como está rompiendo Squeeze Y también está rompiendo De este Movimiento bajista aquí Vamos a ver aquí Euro, dólar Si, euro, dólar estamos Trading it Cuando rompa O sea, si están dentro de la semana pasada Siguen dentro Entramos con este Shooting star Ahora, también recuerden que este es El rango Y este fue como un engaño a la alza Nos gusta cuando está el insight De hacer el engaño a la alza Pones tu orden cuando rompe el lado opuesto Que es la estrategia Que nos gusta Podrías Las minas las puedes colocar en orden de preferencia Cuando podemos entrar Ok Si lo voy a postear ahí en el En chat Puedo ver Libra dólar Si, vamos a ver Pound dollar Libra dólar Este hubiera sido Como vimos Miren aquí En el trap candle Esta Miren como rompió el alto Y de ahí rompió el bajo Cuando rompe el alto Y empieza a regresar Tú dices Ok Si rompe el bajo De la otra vela Ahí es tu punto de entrada En una, dos Tres Velas Bajo 70 pips Ahora Te hizo una vela de indecisión Ok Con La tendencia a la alza Que es lo que uso Para la tendencia Estas dos Cuando la 8 Promedio móvil Está arriba de la 21 Está fuerte señal Alcista Ahí yo esperaría Un rompimiento De este alto Aquí Si esto regresa Y rompe este alto Está listo Para ir Al system Ok Así que Pondría esta Que esto sería Adial La libra dólar Y el dollar cad Tienden a ir Opuesto Así que si esta Rompe la alza Que podría poner Tu orden Aquí arriba Especialmente Cuando lo miras En un weekly MacD Está queriendo romper Miren Voy a poner MacD Este fue el que puse En el chat En el MacD Miren como hizo Un bajo Y de ahí Un bajo Más bajo Está con divergencia En el semanal En el semanal Quierendo cambiar Tendencia Así que Aquí tu orden Ideal de entrada Sería Cuando rompa Más cuando viene Rebota Cuando rompa Este alto Es tu punto De entrada Pero es como poner El mismo trade Porque si rompe La libra dólar Alza El dollar cad Rompería A la baja Así que puedes poner Los dos Trades Porque Si el dollar cad baja La libra dólar Va a ir Alcista Así que Los puntos de entrada Si entraría El libro Me gusta Porque es como El dollar cad Si quieren poner Yo entraría 1.25.11 Pondría ahí El Buy stop 1.25.11 Arriba Si me encuentro Rompa Ese high Y el stop loss 1.24.19 Perdón Buy stop Estaba poniéndolo mal Tiene que ser un buy stop Ok A ver Cuando hay las adquisiciones Que puede pasar Con Apple Ahí van a registrar Los options Y las van a pagar A un precio Y ya después Ya no va a cotizar Apple Porque la querieron Completa Se convirtió De compañía Pública A compañía privada La querieron Completa Todas las acciones Como si alguien Entra y dice Quiero comprar Todas las Acciones X Quieren que me revise XYL Ok Esta está Casi Casi Lista Miren ahí El squeeze YL Tiene el squeeze Rompiendo El squeeze Pero Solo me gustaría Ver un poquito De volumen Bajista Y ahí Estás viendo Que rompió También el 200 Así que Es decir Cuando rompe el 200 Tiene unos días Que regresa un poquito Y de ahí viene Su movida Así que vamos a ver Si nos da La señal Ya tienes el squeeze Rompiendo el squeeze Rompiendo el 200 El volumen Bajista Sería Ideal Yo creo que esta semana Va a ser fabuloso Porque hay varios Acciones Que están En el radar Pueden recuperarse Yo creo que Ruby Se va Es una que yo sí creo Igual que GoPro Porque miren Ruby Como Todavía está En el rango Lo que yo hablo Del Inside Day Porque miren como Tiene Voy a ponerlo En esta Para que miren Mejor Ruby Cuando hace esta vela Grande Este se convierte Los soportes Y Y resistencia Me gusta que vino Hizo Dogey Ball Cuando de verdad Va a mover Hasta que no se rompa De este rango Ahí cuando se va a mover Porque ahora está dentro De este Me gusta Muchos veces Viene rebota Y de ahí Cuando rompa Este alto O este bajo Cuando viene la movida Grande La única manera Que lo tomas Como una pérdida Y dices Si rompe este bajo Del Inside Day Pero todavía está Dentro de este rango Que si llega a romper El alto Del Range Va a haber una corrida Inmenza De alza Así que Ruby Todavía Me gusta Ese Ese trade GoPro Es otra Otra que también Creo Mientras se mantenga Arriba Del 50 Que es lo que yo miro Mientras está Arriba del 50 Puede regresar Ahora está haciendo Dos dojis Que muchas veces Hace dos dojis Y hace un búho Y empieza a caminar Así Mientras se mantenga Arriba Ok De ese 50 Por medio Móvil Está bien Has Vamos a ver H S Wow Ya se fue Mira como es Mira lo que hizo Hasbro Buen ejemplo Mira como hizo Gapdown Si te fueras Asustado Ahí Solo vino Y de ahí Se disparó Se disparó Que este fue El grande Que estableció Los ranges Se puso Dentro Range Y de ahí Rompió El range Realmente Entrar ahora Ya estaríamos Tarde STX Ya están Positivos Igual que Domino's Pizza Están bien Positivos Tuve mi cuenta De tal De 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 Positivos Que Perdido Todo su valor La tendrías que dejar Ahí Porque Si la vendes Tiene Cero Valor Así que Ya ahí La puedes dejar Expirar Hasta que se Expire Ahí sale Tu posiciones A De No Tiene Tiene Doji Ball Estaría Y esta estaba una con fuerte bajista Y ahora fuerte alcista Pero si hubiera sido más fuerte que esta bajista Así que el buen punto de entrada Sería si rompe otra vez Este 200 Sería señal Ahí Aquí todos los VitalTex Nuestro VRTX Que estamos dentro Está a punto de estallar Que entramos aquí cuando rompió fue lateral Está a punto de romper Esta Esta es una que si no han entrado Todavía podrían entrar Mira como VRTX Tenía el Squeeze Salió del Squeeze Aquí Fue lateral Y está a punto de romper A la alza Igual que VAX Que es otro que rompió bonito a la alza Cuando estábamos dentro Así pudimos sacar profit VRTX Creo que va a ver una movida bien Bonita a la alza Mira como está alineando Estas si no han entrado Todavía podrían entrar Yo creo que va a hacer su Move pronto Porque el volumen subiendo Verde rompiendo el Squeeze Está alineado Está alineado Que nombre es CRG CRG con el gap up ahí Pero Ya cuando hay un gap up mucho Ahí siempre se mantiene En lateral No, esperar Yo esperaría en April Todavía que se reajusten Los options Pero de todas maneras Ahora no tienen Hasta que se ajusten No tienen mucho value Nike Netflix Nike es otro Que ha estado en este rango A ver si vemos Nike Estamos esperando que rompa De ese range Que en cualquier momento Está manteniendo Squeeze Squeeze Miren el largo Squeeze Que ha tenido Aquí dio casi Que cuando entramos Pensando que iba a romper De Squeeze Y se ha mantenido Lateral Sigue acumulando Energía ahí Que yo digo Cuando Nike Rompa ese range Que yo creo que lo va a romper pronto Hoy hizo otro Mira como Hizo otro Patron fuerte El Doji Ball Diciendo Quiero ir Al 6tham Netflix Netflix Esto fue los earnings Hizo Gap Up Y ahora ha ido Lateral Tendría que romper El range Este Que se ha mantenido Pero yo creo que Netflix Todavía tiene bastante Fuerza a la alza JKS JKS fue nuestro Seasonality Play Y miren el martillo Bonito que ha hecho Y JKS Perdón Si lo miran En Seasonality Ok Esta es la semana Esta próxima semana Son las más fuertes En Seasonality Para JKS La época Tiende a Dispararse Por eso entramos Por eso entramos En esta Porque era 5-1 Y miren aquí Esta es la semana Verde bien grande Donde tiene Porque aquí te dice Seasonality Anual Por época Y aquí te lo rompe En meses Meses bien fuertes Como este mes Y este Es semana Fuertes Dentro de la época Fuertes JKS Aquí está La industria solar Que es la misma Yo creo que Cuando JKS Empiece a disparar También nos va a dar La bonita señal SP WR Esto también va a estar Bien Hay varios Que se están alineando Mira cuánto se acumuló Esa es una Que uno Espera 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 Pero cuando Rompen Viene la movida Bien Masiva La alza Ok Así que Estos son los Trades Esta semana Solo Estoy Aquí En viaje Solo vamos a tener Club de bolsa Todos los Días Y va a ser Más largo Ok El trade de bolsa Más recomendado Para entrar A primera hora Esperaría Mañana Muy probable Vamos a tener Varias Que vamos a poder Entrar a primera hora Si nos confirman Como BPLO SYNT Así que Estén A tanto El chat Mañana Tempranito Y voy a grabar El video También En la mañana Cuando nos de la señal Porque creo que Va a haber 3, 4 Si nos confirman Que van a estar Que están casi Cocinadas Que van a estar Listas Para Para comprar Postear los Trades de Forex Que se los voy a postear Ahora en cuanto Terminamos El webinar Mañana Vamos a hacer Clases Y voy a dar Clases Como dije Esta semana Estoy En unos Trainings Vamos a tener En Vegas Durante el día Así que vamos a tener Solo el club de bolsa Toda esta semana Pero va a ser Un poquito Más largo De lo normal Vamos a analizar Pero no va a clases Ya la siguiente Si tendríamos Clases Ok Así que Feliz noche A todos Voy a postear Estos trades Ahora de Forex En el chat Y nos vemos Mañana Vamos a ver Vamos a ver Gracias.